Público presente, tengan ustedes muy buenas tardes, directamente desde el Super Jardín El Almendro en Veracruz. A esta hora, presentamos... Tremendo evento de cantadera, los artistas presentes hoy, para cantar el estudiante el obrero, al campesino. A esas cosas inolvidables, que nos ofrece la vida, en ritmo, verso y poesía, aquí está uno de los artistas. ¡Viva! ¡Viva la guitarra! ¡Viva, Dios mío! ¡Viva la guitarra! ¡Viva la guitarra! Buena bella mañana, me voy con ella, muñequita consentida, tú sabes que yo te adoro. Muy buenas tardes, señores, que tal que dice la gente, lo saluda atentamente, uno de los trovadores. ¡Ahora sí! Hoy vine a rendirle honores, con orgullo, con empeño, de la melodía soy dueño. Por donde quiera que voy, barrio secundino, soy el gato macaraqueño. Así se presenta el gato macaraqueño, secundino barrio, otro de los artistas presentes, para el día de hoy, aquí está. Gracias, filón, gracias. ¡Vagamos, Valdino! Karen Valdez, como se hace. Yo me voy, me voy y mañana, yo te queman es que el día, yo me voy con ella, yo te queman es que el día, yo me voy pero mañana. Oh, 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 oiga la mujer bonita. Ya empezó la cantadera, ya empezó la cantadera, oh qué bonito torrente, para que escuche la gente la décima mensajera. Saludarlo yo quisiera, saludarlo yo quisiera, ahora que me encuentro acá, yo traje capacidad, traje versos y poesía. Y hoy tendrán la compañía, aquí en Caimán de Zona. Ay, oiga la mujer bonita. Mañana me voy con ella. Oh, 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 oh mi vida, pobrecito yo. Me está gustando esa muchachita y ella gusta de mí Voy a hacerle una casita donde vivamos, venía Con el caimán sonaeño Con el caimán sonaeño, toquen cara en un baldino Al estilo campesino y el gato macaraqueño Y pidan que con empeño, animándose prospera Saludarlos yo quisiera, siempre elevando la voz Y si lo permite Dios, haremos la cantadera Arielito González, nace la mejorena de las Palmas de Veragua Hugo Nilo Valdés, Javier Valdés Estamos donde se puede La actividad grande del amigo Jimmy Frúa Desde el Super Jardín, el Encuentro, en Veracruz Soy el amigo Beto González Bienvenida Bueno, público presente, tengan ustedes muy buenas tardes Directamente desde el Super Jardín, aquí en Almendro, en Veracruz Dando inicio a lo que va a ser esta gran programación de Tarde Cantadera La actividad grande del amigo Jimmy Frúa La actividad grande del amigo Jimmy Frúa